Hola amigas bienvenidas una vez más a mi canal el día de hoy que creen que les traigo una rutina de lavado con el famosísimo con el famosísimo jabón sote líquido de un litro este es el color azul vamos a ver qué tal nos funciona este jabón este he mirado vídeos de mis compañeras que dicen que sale bastante bueno así que pues vamos a probarlo vamos a ver qué tal sale y por supuesto también amigas me presento si eres nueva por aquí y aún no te suscribes qué esperas para suscribirte suscríbete bien si no me conoces mi nombre es andrea pásale a lo barrido y pues ahora sí amigas vamos a ver qué tal nos sale este jabón sote así que acompáñame pues bien amigas miren este es el jabón sote este un litro es el azul miren vamos a ver qué tal nos sale vamos a ver qué dice tiene que agregarse tres tapas de jabón sote líquido por cada cuatro kilos de ropa se recomienda diluir el agua para obtener mayor rendimiento ok así que pues entonces vamos a diluir lo amigas vamos a diluirlo en un botes pues bien mis chicas ahora lo que voy a hacer es que lo voy a diluir en este bote con agua ya lo tengo es un bote de yogur ya saben del topperware muy carísimo de parís ahí es lo que voy a poner le voy a poner dice que tres a cuatro tapitas entonces yo le voy a poner cinco tapitas de jabón la verdad es que huele rico huele muy rico y el color es muy bonito y pues vamos a echarle las tapas y al final lo voy a diluir así con la manita a ver acompáñenme amigas a ver qué tal y no sale este producto y si sí o no de la semana ah 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 pues ya quedó amigas ahora sí lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es vaciarlo a la lavadora miren ahí quedó vamos a ver pues miren amigas aquí en la lavadora tengo toda la ropa de color y ahí voy a echarle todo el jabón como les comento está muy espeso hasta el agua la sentí que se puso espesa bien rápidamente y pues como el agua la tengo conectada directamente a la manguera nada más lo que voy a hacer es agregar el suavizante de tela social suavitel el que yo utilizo es este ensueño naturaleza es de mandarina huele súper rico y pues ya se lo agregué a la tapita ahora sí vamos a cerrar la tapa y vamos a cerrar nuestra lavadora mi lavadora hizo nada ego de 19 kilos y le voy a poner donde dice normal y en agua fría nivel medio y lavado fuerte y como les comento miren ahí sale el agua solita sale el agua tan solita se va a llenar hasta su nivel que tiene que ser pues que les comento amigas que hasta ahorita no he mirado que haga espuma pero si veo que está limpiando la ropa entonces lo cual ya es ganancia así que pues vamos a ver qué tal nos funciona este jabón pues miren que les puedo decir espuma no ha hecho pero o sea si saca la mugre entonces me está gustando porque el otro jabón a la primera lavada me hacía espuma también pero también me sacaba así el agua sucia entonces este pues espero que en la segunda lavada o sea que ahorita que tiene esta huele vuelve a echar más jabón entonces ahí se me da la espuma porque yo si el jabón no me hace espuma siento que no lavo entonces pues vamos a ver ya tengo ahí el bote esperando por el agua para reciclarla porque ya saben que ahorita la crisis está aquí muy dura entonces el agua que sale de la lavadora es la misma que uso para lavar allá atrás donde está el hilo y la del suavitel es la que uso para pues lavar el baño este como se dice trapear entonces pues vamos a ver amigas pues bueno mis chicas aquí ya le eché la segunda la segunda de jabón vamos a ver ahora qué tal si hace espuma o no hace espuma se lo eché pero no se lo pude grabar pero ya se lo eché a ver vamos a ver cómo nos va esta vez vemos como que va más o menos haciendo espuma miren como que si va haciendo espuma creo pero no tanta pues vamos a ver amigos vamos a ver qué tal nos funciona este jabón y si no ya casi termina de grabar amigas de grabar ya casi termina de lavar y ya le eche el suavitel ya que le eche el suavitel aquí pero aparte del que le eche el hecho acá también hecho más porque la ropa me gusta bien aromatizada suavitel entonces ya casi termina y nada más le falta este centrifugar y y es todo pero pues ahorita les doy mi opinión acerca del jabón sote en líquido y y y y y y y y y Miren chicas, aquí está la ropa del tóxico, es la del trabajo, esto siempre la lavo aparte, pantalones, playeras, esta es la del trabajo, así que vamos a ver qué tal nos lava la ropa del trabajo este jabón. Pues que les cuento chicas que ya terminé de lavar, este fue el resultado, esa es la ropa del trabajo del tóxico, la verdad es que lo que me gustó fue que esa ropa no la manchó, no quedó tiesa, no, como les explico, o si sacó toda la mugre que tenía que sacar, eso fue lo que me gustó y la ropa quedó oliendo súper rico, así que un like por favor. Lo que es la ropa del trabajo del tóxico pues la lavo aparte como ya les dije. Pues bueno mis chicas, ahora sí les voy a dar mi punto de vista acerca del jabón sote, la verdad mis chicas es que tiene sus pros y bueno voy a ser bien sincera. No me gustó en el sentido que no hace espuma, o sea yo si veo que un jabón no me hace espuma siento que no me limpia bien la ropa, fue lo único, el único pero que yo le pondría. De ahí en más me encantó porque sacó la mugre súper bien, cosa que el otro jabón que anteriormente estaba usando ya no hacía. En un principio me sacaba así igual el agua bien mugrosa, pero ya después me sacaba la ropa limpia y todo y después ya no, mira ya no me sacaba ni. Hagan de cuenta como que si no le hubiera echado jabón, como que el agua igual no la lavaba bien, no sé si me entiendan. O a lo mejor y soy la única que me entiendo, verdad. Pero es lo único por lo cual decidí cambiar el jabón con el que lavo la ropa y el jabón sote me encantó. Aparte, ¿quién no tiene un jabón sote en su casa? Creo que todas ocupamos el jabón sote y este es el jabón sote azul, el normal, el azul. Porque ahí el rosita está este y creo que nada más y el blanco no recuerdo. Pero sí lo recomiendo, me sacó la mugre súper bien de la ropa, aparte no me la manchó porque el otro jabón era lo que ya me estaba haciendo manchándome la ropa. Este no me manchó la ropa, el agua la sacó bien mugrosa, pues si ustedes vieron ahí en el video, así que lo recomendaría. Sí, de costo me salió en $45 pesos mexicanos, fue lo que me costó este jabón. El jabón normal en barra tiene un precio de $23 pesos, este me salió en $45 y es de un litro, es de un litro y así que pues usenlo amigas, se los recomiendo. Voy a probar también el otro, el rosa, pues imagino que tiene que salir igual, así que sí lo recomiendo mis chicas, me encantó. Y pues el suavizante en sueño, pues también lo recomiendo porque es el que siempre he utilizado. Así que pues nada, hasta aquí voy a dejar este video, no se olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, también regalarme un super like y compartir con sus amigas, primas, primas, vecinos, con quien ustedes gusten mis chicas. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Bye!